Llénanos de Espíritu Santo de Dios Porque anhelamos tu presencia Porque anhelamos tu visitación Anhelamos tu gobierno Dios Puede cantar con nosotros Sálvanos Restauranos Avívanos Oh Dios Sálvanos Sálvanos Restauranos Avívanos Oh Dios Oh Dios Sé que en tu casa Con tu gloria Llega en tu casa Oh Dios Sé que en tu casa Con tu gloria Llega en tu casa Sálvanos 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 Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Sálvanos 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 Sálvanos, restáuranos, abríbanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, abríbanos, oh Dios. Oh Dios, resté en tu casa, oh tu gloria, lleno de tu casa, oh Dios. Esté en tu casa, oh tu gloria, lleno de tu casa, oh Dios. Esté en tu casa, oh tu gloria, lleno de tu casa, oh Dios. Esté en tu casa, oh tu gloria, lleno de tu casa, oh Dios. Saltamos a ti Jesús, lleno de nuestro alcanza Dios, de tu presencia. Lleno de nuestro ser, de tu presencia. Hoy cantamos a ti porque solo tú eres rey de nuestra vida. Tu presencia lanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del grande sol. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración. ¡Abre nuestro ser, de tu presencia. ¡Gracias! 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 Sigo de Dios, rompe y nieve las vidas solas En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos con tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Hoy somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro centro morada Tú y yo somos Hoy nos aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe y nieve las vidas solas Y nos aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe y nieve las vidas solas Oh 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 Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la gracia, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la gracia, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la gracia, tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, glida y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, glida y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, glida y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, gloria. Tu iglesia clama hoy, tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, profeta y niebla, gloria. No vamos a matar No... No... Te llamamos hoy a Ti, Jesús Porque sólo Tú es Cristo Que nos entiendes en tu alabanza, Dios Hoy levantamos a Ti acciones de gracia de alabanza Tú has sido el único Tú siempre, siempre has sido el único Dios Levantamos las direcciones de gracias Una y otra y otra vez Dios Tú eres el Rey de nuestros días Tú eres el Rey de nuestro corazón Tú eres el Rey Dios Tú eres el Rey de nuestro ser Levantamos a ti de adoración Tú eres el Cordero inmolado Rey de toda nación Coronado en majestad De tu reino no habrá fin Tuya es la potestad Y hoy me postro ante ti Te adoro una vez más Por tu sangre carmesí Sé que me aceptarás Toda gloria, oh Rey Toda gloria, oh Rey Te exaltaré Por siempre Por siempre Coronado en majestad Coronado en majestad De tu reino no habrá fin De tu reino no habrá fin Tuya es la potestad Tuya es la potestad Hoy me postro ante ti Te adoro una vez más Por tu sangre carmesí Por tu sangre carmesí Sé que me aceptarás Te adoro una vez más ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Tú te santa Enzalgo mi Dios Enzalgo mi Dios No puedo caer Cante en tu presencia, exaltar, al Cordero recordar y adorar. Cante en tu presencia, exaltar, al Cordero recordar y adorar. Cante en tu presencia, exaltar, al Cordero recordar y adorar. Cante en tu presencia, exaltar, al Cordero recordar y adorar. Cante en tu presencia, exaltar, al Cordero recordar y adorar. Exaltar, al Cordero recordar y adorar. Adorar, al Cordero recordar y adorar. Adorar, adorar, adorar. Adorar, al Cordero recordar y adorar. Adorar, al Cordero recordar y adorar. Adorar, adorar. Adorar, al Cordero recordar y 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 adorar. Iglesia no te canses de adorarle Abre tu boca y derrama adoración delante del trono de la gracia Porque Él es el cordero inmolado 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 Y me llegará a adorar Al Dios Altísimo, Padre Eterno Y poderos de Dios exaltar Al portero de gloria Adorar a Dios Santísimo, Padre Eterno Morreo, Morreo